¿Cuándo descansa la madre Teresa de Calcuta? Cambió mi vida porque me crucé con Jesús mismo en esta época. Ahora mujer, si es que la santidad tiene sexo, la madre Teresa de Calcuta, si uno no es mejor después de cruzarse con la madre Teresa, nunca más puede ser mejor. Le pregunté, ¿cuándo descansa? Porque trabaja, es increíble lo que trabaja. Y me dijo, descanso en el amor. Le pregunté, le hice la gran pregunta que nos hacemos todos los humanos, malos occidentales, ¿cuál es el lugar del hombre en la tierra? Y me dijo, el lugar del hombre está donde su hermano lo necesita. Y descubrí mi oficio. Le pregunté una vez, porque uno hablaba de política, y me dijo, yo no puedo darme el lujo de la política. Una sola vez me detuve, cinco minutos a escuchar a un político, y en esos cinco minutos se me murió un viejecito en Calcuta. Y supe que no había que perder tiempo, que el bien es ahora mismo, como la vida. Dios es presente. Un presente constante, instante, instante, eso es eternidad. La madre yo la busqué por todo el mundo. Tanto la busqué que ya conocía a muchas hermanas de desorden, las hermanas de la caridad. Entonces tenía amigas entre su gente. Pero un día cuando yo pensé que ya no estaba, no era de Dios, no estaba de Dios que era para que yo la conocía. Un día estaba haciendo el programa de televisión en México, y ella estaba viendo el programa, estas cosas en la televisión. Y llamó al canal, y se quedó todo el mundo petrificado, porque decía un papel que trajo la señora, la madre Teresa está en la línea, está en el aire. Yo quedé congelado como la gente en el canal. Claro, cualquiera. Entonces pregunté, madre, ¿está usted ahí? Sí, mi amor, qué maravilla, estoy tan emocionada, porque por tu culpa el aire está lleno de mi marido, de mi esposo, que a ella le decía a mi esposo Jesús. Que era Dios. Ella estaba desposada con Jesús. Claro. Y estaba en la misma ciudad de México, nos vimos muy temprano en la mañana, y empezó una amistad. Ella me llevó tal vez al acto físico más importante de mi vida, el acto físico que tuvo más repercusiones espirituales en mi vida, porque yo con ella, un día de cumpleaños, me hizo el tormento regalo de invitarme a bañar leprosos con ella. Claro. Yo le pregunté, madre, ¿usted cree que yo ya estoy para esto? Porque no es fácil. Y me dijo, yo creo que sí. Dice, hazlo de una vez, dice, porque a lo mejor ahora te das cuenta que tenés más armas de las que vos creías. Claro. La señora era la persona que estaba tramitando un encuentro con Lady Di, porque pensaban que era muy difícil hacer una cita con Teresa, y no había nada más simple que hacer una cita con Teresa. Le decía, madre, ¿cuándo lo puedo ver? Dice, cuando tú quieras. Cuando tú quieras, aquí estoy. Además, estaba al servicio de cualquiera. Sí, sí, sí. Nunca conocí nada más cristiano. Así lo dicen sus biógrafos. Sí, sí. Y la vio cuando entró, que iba a saludar a la madre, y la vio a la madre bañando un leproso, y le dijo, aterrada, le dijo, madre, yo no bañaría un leproso ni por un millón de dólares, y la madre le dijo, yo tampoco, porque a un leproso solo se lo puede bañar por amor. Esa es la grandeza, la absoluta. Y que no hay otro motivo para cantar una canción, para trabajar en una carpintería, para trabajar en un kiosco, no hay ningún otro motivo que no sea por amor. Es verdad. El resto es secundario, se puede obviar. Claro. Pero si no se hace por amor. Gracias. 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 Gracias.